Bueno, muy bien, nos encontramos en la localidad de Inés Indar. Bueno, un momento importante. Vos me vas a contar un poco, Camilo, de qué se trata, por qué estamos acá y por qué específicamente en la cooperativa. Bueno, Eli, agradecerte que nos acompañes. Estamos en la cooperativa con la delegada, algunos funcionarios, Consejo de Administración de la Cooperativa. Ya lleva casi un mes la delegada en Inés Indar. Estamos recorriendo algunas obras viales, arreglos, canalizaciones y bacheo. Vamos a pasar también por la escuela secundaria para charlar un poco el tema de la estatización, que estamos preocupados. Y bueno, vinimos fundamentalmente a la cooperativa, a recorrer obras que está haciendo la cooperativa, que ahora les van a contar ellos, y armar un plan de luminarias junto a ellos para ver si podemos llevar adelante la apuesta de 40 luminarias. Así que contentos de estar acá. Después también vamos a tener una reunión con el Rotary, un poco tratar de sumar al trabajo que viene haciendo la cooperativa, la delegación y empujar algunas actividades. Y bueno, y esto de estar presente, no solamente en nuestra ciudad, sino también en las localidades y ver las necesidades que tienen. Bueno, como delegada me imagino, como decía el secretario, hace solamente un mes. Bueno, más o menos, cuéntenme un poco sobre qué falta, qué están haciendo. Bueno, no hace un mes que agarré el cargo. Hola, Julieta, soy yo, la nueva delegada. La verdad que hay mucho por hacer, pero bueno, de a poquito vamos haciendo, gracias a Camilo que nos mandó todo el apoyo, de maquinaria y todo eso, que están haciendo canalizaciones en la juneta, limpiezan los caminos. Bueno, va quedando, va quedando bien. Falta todavía mucho, pero va quedando. Ahora, junto con el presidente de la cooperativa, vamos a colocar unas luminarias, unas cuarentas, ¿no? Sí. Así que bueno, todo por el bien del pueblo y esperemos seguir trabajando, como lo venimos haciendo. Falta mucho, pero de a poco lo vamos a lograr. Bueno, presidente, también me imagino que esto significa no solamente un avance y una mejora para toda la localidad, sino también, bueno, el apoyo también es fundamental. Sí, nosotros hemos trabajado siempre en mucha colaboración, en una estrecha colaboración con la municipalidad. Eso es lo que necesita Inés Indar, un apoyo mutuo. Nosotros ponemos toda nuestra infraestructura al servicio de la delegación y a su vez la delegación cuenta con nosotros para mantener y ampliar el alumbrado público y, bueno, todo lo demás que pueda necesitar, ¿no? Ahora, hoy, desde la cooperativa, acá funciona una sucursal de Provincia Net, de Banco Provincia. Funciona el correo todos los días. Estamos por inaugurar una planta de agua, que si después quieren visitar, una planta de agua envasada. Y, bueno, hemos hecho un nuevo servicio de Internet con enlace a las ciudades rojas. Lamentablemente no hay fibra óptica por ahora, pero sí estamos haciendo una red de fibra óptica. Y, bueno, estamos todo el tiempo invirtiendo y trayendo nuevas ideas. Y, bueno, con Camilo hablamos, traer una campana para reciclado de residuos, un nuevo plan de iluminación. Ya llevamos 89 nuevas luminarias colocadas en Indar. El desafío es superar las 100, lo vamos a hacer. Y, bueno, están invitados para la inauguración de la planta, fin de mes, principio del que viene. Ok. Bueno, directora, también siempre, digo, acompañando, recorriendo y tratando de aportar algo, ¿verdad? Bueno, nosotros vemos la gestión como un trabajo integral y conjunto. Entonces, siempre cuando hacemos estas recorridas y nuestro compromiso con las acciones con el medio ambiente, nuestra directora de medio ambiente no nos pudo acompañar hoy, pero siempre trabajando en equipo y coordinadamente como, bueno, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos. Y la verdad es que la idea es darle bienestar a nuestros ciudadanos y que lo que necesitan pueden llegar a solicitarlo y nosotros trabajarlo en la medida de lo que podamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!